Quiero compartirles algo, el milagro de la resurrección de Lázaro, porque la escritura dice que ya Marta y María habían llamado al Señor para que fuera a sanar a su hermano, y eso se llama oración, o sea realmente ellos habían hecho una oración, dicho en nuestros días, ellos allí mandaron un mensajero y le dijeron Señor, el que amas está enfermo, ven para que lo sanes, pero el Señor no respondió. Y quizá eso es lo que para muchos les ha pasado ahorita en sus peticiones de parque o en sus oraciones personales, que han llamado al Señor y el Señor no respondió. Ahora no es que a él se le olvidó, estaba ocupado, eso dejémoslo para Baal, como le digo Elías, no será que está por ahí ocupado, griten más duro, pero no para el Señor nuestro, que él sabe todo, es omnipresente y omnisciente y además omnipresente. Entonces no es para él, pero no respondió inmediatamente y cuando viene María sale y le hace el reclamo, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto y Jesús le dice yo soy la resurrección y la vida. O le dijo no, perdón, tu hermano resucitará, yo sé que resucitará en el día postrero y él le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo lo que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y dijo sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto, esto lo quiero, aunque es un paréntesis de lo que quiero decir, eso también se lo quiero recordar a todos, que algún pariente ya partió y es como la tristeza de que se fue y ya, pero la alegría nuestra es que Jesús es la resurrección y que todo el que creyó en él no morirá eternamente y que nos vamos a volver a ver y vamos a estar otra vez juntos y vamos a compartir igual que antes y mejor que antes porque ya no habrá ni dolor, ni enfermedad, ni aflicción, ni tormento y los que han partido nuestros del ministerio, Blanquita, Lucilita, Gabrielito, estoy apenas recordando así nombres y mujeres y líderes que han partido delante y nos vamos a volver a ver y vamos a estar juntos y vamos a volver a compartir y gozarnos y alegrarnos en el Señor. Eso es una realidad innegable, amén, porque él es la resurrección y la vida y él nos hizo la promesa y él va a cumplir esa promesa, amén. Bueno, igual pasa con María, corre, también le dice lo mismo y él va hasta la tumba y manda a mover la piedra y eso no lo entiende Marta porque piensa, pues quiere verlo como a todos nos gusta, no se entiende, usted ve que llegó a última hora, aunque ya esté tapada, ya le han cerrado la tapa, quiere que se la abra porque quiere verlo por última vez y eso tal vez fue lo que creyó María, el Señor quiere verlo, pero el Señor es que ya es de cuatro días y ahí es cuando se da la resurrección y esto es lo que yo siento en mi corazón, que se hicieron peticiones en el parque o que se han hecho oraciones además de las del parque y que el Señor no respondió y ya nosotros le pusimos una piedra encima, ya lo dimos por muerto, eso es lo que se llama sueños muertos, pues sueños muertos que ya los dimos por muertos y le pusimos su lápida y ya no vamos a acordarnos más de esto, porque ya no se puede, ya es imposible, pero algo de lo que Dios va a empezar a hacer en este tiempo es que Él va a resucitar esos sueños, Él va a resucitarlos, miren en el caso del estudio, voy a ponerles un ejemplo aquí para el ministerio, algunos no habían tenido el diploma profesional ni de bachiller y ahora van a ser teólogos, van a tener una profesión, un sueño que ya uno, ya viejo, quizá abuelos, ya muchos de nosotros ya somos abuelos y ya es un sueño muerto, pues quiten la piedra, quítenla, porque les voy a dar, les voy a dar la oportunidad de que tengan sus grados, sus profesiones y maestría, Dios lo va a hacer, Él lo resucitó, Él lo quiere hacer y lo va a hacer con muchos sueños, con muchos sueños, con muchas oraciones que creímos, llamábamos y si el Señor no hubiera respondido, pues no estaríamos en esta condición, pero el Señor viene para resucitar esos sueños, porque es que es Él, Él es la resurrección y la vida, y esto, esto lo quiero hacer saber a la iglesia en general, que todavía no se ha acabado el año, por un lado, todavía Dios no está muerto, en los sueños y las oraciones, creímos que ya Él no nos quiso responder o que no nos convenía, le dimos cualquier justificación, y le pusimos una piedra, empiecen a remover la piedra, esta es la palabra, remuevan la piedra, remuévanla, porque el Señor va a resucitar los sueños, que vamos a adorar y vamos a darle gracias al Señor, el Señor va a enviar la palabra, Él lo mismo lo va a llamar de la muerte a ese sueño muerto, por ahora la palabra es muy clara, Dios va a resucitar, muevan la piedra, no, la palabra es muevan las piedras, muévanlas, porque ese sueño es para venir, amén, muévanlas, que el Señor va a resucitarlos, muévanlas, quítenlas, así digan, pues eso ya lleve, no, no lleve, Jesús es la vida, Él es la resurrección, amén, gracias Señor Jesús.